En tan solo 85 millones de pesos estoy vendiendo 2 hectáreas y media 2 hectáreas y media que tienen escritura pública, certificado de libertad y tradición está al día en el pago de impuestos Quiero contarles a aquellas personas que están en otra parte del país, que están en el extranjero y que quieren comprarse en un terreno bien ubicado, a muy buen precio déjenme decirles que esta es una muy buena opción, una muy buena propuesta que deben de tener en consideración Las 2 hectáreas y media están ubicadas aquí a un kilómetro de la vía que conecta Villavicencio con Yopal este es el sector que se conoce como el Mordisco, aquí hay minimarker, ahí se enfoca una gasolinera nueva que colocaron tiene acceso también a estas 2 hectáreas y media frente, aquí hay un balneario que se llama Rancho Texas por ese frente también tiene aquí acceso, tenemos acceso como dije por aquí por el lado del Mordisco y aquí detrás de este molino, esta empresa de arroz, está disponible las 2 hectáreas y media para las personas que son locales de acá, de pronto conocen un poco más, les va a ser muy fácil llegar, ubicarse en aquí este sitio, quiero decirlo nuevamente para las personas que están en el extranjero en otra parte del país, quiero decirles que este predio de las 2 hectáreas y media está bien ubicado aquí a unos 12 minutos de Aguazul Casanare, a unos 35 minutos de Yopal hacia la vía Villavicencio el sector es súper seguro, aquí ustedes van a tener un espacio donde ustedes pueden construir su cabaña pueden lotear, porque aquí también al frente de estas 2 hectáreas y media lotearon en lotes de 18 por 20 entonces este predio les puede servir para lo que ustedes necesiten aprovechen esta buena oportunidad que hoy les presento, esta no sale en todos los días para quien necesite mayor información, ahí les dejo mi número en pantalla le agradezco también a todas esas personas que se toman un momento para compartir este video con sus familiares, con sus amigos quizás a ellos les pueda interesar este negocio para que se hagan una buena finca